... ... ... ... ... ¿Está clavado este? ¿Eh? ¿Está clavado? No, tiene pie. Hola, ¿a gusto? ¿A gusto? Mi teléfono que estaba ahí... Ay, se pinchó uno del otro. ¿Qué? Malísimo filmando. ¿Eh? Malísimo lo que estaba haciendo. ¿Qué? Malísimo filmando. El campo cree que filmen. El campo cree que filmen. ¿Por qué? Esperá que lo comieras. Ah, no. La está cerrando. La está cerrando. Juan Carlos. ¿Todo bien? Bien, ¿Vos? Acá tenía mucho Apple. Y acá Apple no tiene nadie. ¿Qué? 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 Un cofre de... 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 ¿Qué? A gusto... Acá se va a virar pegita, mirá la pegita. Esta me la regaló Jorge. Ah, si es de las que vos sacaste la panorámica. Si. No, no sale. A gusto. Salí Mifique. Hay que sacarle fotos a la cara de él. ¡Gracias! 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 ¿Qué estoy grabando? ¡A gusto o no? ¡Gracias! 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 ¡Dale, Miquel! ¡Movete! ¡Que baile, Miquel! ¡Que baile, Miquel! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Claudia! La vida de Laro ¡No estoy filmando nada! ¡No estoy filmando nada! ¡Ahí esta! ¡Rome! 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 ¡Eres un minuto! ¡Estás muy tonta! ¡Me vas a marear! ¡Me vas a marear! ¡Me vas a marear! ¡Me vas a marear! ¡Hala! ¡Ada a ver a Miki! ¡Ada a ver a Miki! ¡Dale! ¡Abrazo! ¡Dale! ¡Otra no bebé! ¡Dale! 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 ¡Aaah! ¡Dale! 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 ¡Aaah! ¡Cajate de carajo solo! ¡A gusto! ¡Es siempre hay que repetir! Esperá, esperá, esperá. Ahora estoy filmando. Seguí filmando. Seguí filmando. Está filmando. A ver, Cata, vamos. Arriba, Cata. Acá, no, de acá. Tienes que mirar de ahí y apretar acá. Ven, ven, ven. A gusto, a gusto. Hola. Hola. Viste en la boca. Viste en la boca. Dale, volete. Pónganse los palitos. No me tiren a mí, que esté. Miquel. Es que no hace nada, mirá. Está bien, está contento. Comiendo, que raro. Me tapa, me sale la espalda. El cartel de contrataciones de Miquel. Miquel. Le están manchando la cabeza, Miquel. Miquel se quiebre al carajo porque es el calor. Esos, Miquel. Asiento. Chau. Un vaso de Gatorade para Miquel. Miquel. Maru. Maru. Agusto. 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 Agusto, le estás mirando la mano a Miquel. Agusto. Agusto. Vamos de izquierda, derecha. Vamos de atrás. Agosto. Agosto. Estás despeinando. Agusto. Agosto. Cámara tres. A ver, Nico. Cámara cuatro. Cuatro. Cinco. Muevanse que es filmación esto. Agosto. Agosto. Cámara tres de vuelta. Cámara cuatro. ¿Vos te lo mandas? 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 A este no le gusta Miquel Toma Camila, seguimos Guarda ¡Que Max! 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 ¿Cuántos años cumplí? ¿Cuántos? ¡Dos! De la JP parece De la JP 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 ¿Está ahí debajo? ¿O está? ¡Que Max! ¡Ay! No puede tanto esfuerzo ¿Las vas a sacar mal? Agárralme, agárralme Abuela, abuelo, mamá ¿De quién es eso? No sé, me la vio Camila ¡Bien! Con la cara toda azul ¡Dale un beso! ¡Dale un beso a la abuela! ¡A la abuela linda! ¡Así hacen en la camisa blanca! ¡Jajajaja! Un poquito se ve que la abuela A ver A ver A ver los abuelos ¿Vos no? ¿Sos no? ¿Sos no? ¿Sos no? ¿Reguere Miquel? Sí, miquel Si, miquel ¿Sos no hables? ¡A la mano! ¡Sí, miquel! Si vos no hables ¡Ven la copa! Es muy complicado Los cuatro vamos a ir A ver ¿Sos no están viendo sin hablar? ¡Vamos! Se me cayó un pedazo de dulce de leche ¡Vamos! 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 Ya, Augusto, tirá besa, Augusto, 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 tío, tío, tirá un beso, yo estoy sacando fotos, eh, sí, dale, los primos, vamos, dale, yo no soy primo, yo pasé por tío, ya no soy primo, eh, ¿a dónde estás, hermano? Bueno, mirando para acá, ya ves, Augusto, ahí está, vamos a los otros tíos, ¿cuántos más, oye? ¿Los hijos vuela? beso Armando Ana, dale, vamos dale, anda ahí va Armando dale y no me dan bola, ¿qué querés? es medio frío ahora y vamos acá los amigos, vamos los amigos vamos basta de pasar vos por la cámara basta, ¿qué querés? vamos vamos como el arquero ganió un punto ¿en cuál? ¿En la lengua se salió en la foto? ¿En cuál? No sé ¡Vamos! ¡Vamos! Igual que no se puede, mejor que no se puede ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Tienes para acá? ¿Dónde tiene la apertura? ¿Dónde tiene la apertura? ¡Augusto! ¡Gracias! ¡Agusto! ¡Augusto! ¡Agusto! No se si filma con sonido No se si filma con sonido Tengo unas camaras que no tienen sonido Y que se yo, no para Bito Dale Dale Abuso 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 ¡Párese! ¡Está poniéndome a pagar! No, no es que tenía algo malo No es que tenía algo malo ¡Si tiene idea! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Acá! ¡Aaah! 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 Baila Augusto baila Vamos a la corta Corta ¿Quién? Corta Corta Es la manera de agarrarlo Cuando va a romper la primera vez El penejo yo Ahí papi Ay Te salvaste que estaba ¿Quién? ¿Quién? Fue red live Fue red live No le tiré de cerveza Fue live Acierto Te vas a marear He